Mi amigo, las autoridades haitianas entregaron ayer a la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe a los hermanos Antonio Jerez y Michael Enrique Campuzano, los dos técnicos de iluminación de cine, dominicanos que fueron secuestrados la semana pasada en Puerto Príncipe. Ellos dijeron que no fueron agredidos. Veamos brevemente. Ayer, no abanjo. Ayer, no abanjo. Yo, mira, mira. Una bomba en el equipo de servicio secreto. Si la gente le presenta bomba, si se va a desiguales para... No, para que nos ayude. Bueno, qué bueno que terminó sin mayores problemas y que sus familiares los van a recibir. Suponemos que hoy, porque creo que durmieron en la embajada anoche, fueron recibidos por el embajador Faruq Miguel. Y lo que se espera es que hoy estén en su casa, aquí en la República Dominicana. Qué bueno que no hubo nada trágico, ni mucho menos. Bueno, por otro lado, le damos la bienvenida a Bernardo Castellanos, experto en temas de energía eléctrica, articulista siempre con ese tema en los diarios. Así que buenos días, Bernardo. Buenos días, Uchi. Buenos días, Edith. Buenos días, Carolina. Gracias por la invitación y, como siempre, un placer compartir con ustedes. Gracias, señor Castellanos, por aceptar esta invitación. Ya has comentado varias veces el tema del pacto eléctrico con la exclusión de los sectores sociales. Esa es la primera pregunta. ¿Qué significa el hecho de que el gobierno sacara, o que hay que decirlo así, puesto que ni siquiera los llamaron ni los invitaron ni nada, a los sectores sociales? ¿Cómo queda esa negociación y cuál es el principal problema que eso representa? Bueno, el principal problema es que eso no se puede llamar pacto. Eso es un acuerdo entre la cúpula empresarial, una parte del empresariado y el gobierno. Inclusive, hay algo que es curioso. El sector empresarial firma en ambos lados de la mesa, porque firma como sector empresarial y, además, tiene representantes del lado del gobierno. Y esos representantes que están dentro del gabinete eléctrico del gobierno también firmaron el pacto. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que eso simplemente no está representada el conjunto de asociaciones y de sectores que fueron convocados y que discutieron por tres, cuatro años todo el tema del pacto. Este pacto, o este acuerdo, porque esto no es un pacto, yo insisto, es muy diferente a lo que sucedió con el pacto educativo. En el pacto educativo se logró un consenso. El día de la firma del pacto educativo todo el mundo estaba feliz. Al día siguiente de la firma del pacto educativo, todos los sectores involucrados, todas las sociedades, todos los medios de comunicación, alababan la firma del pacto, porque todo el mundo se sentía satisfecho y representado con lo que ahí se firmó. Y no es que todo el mundo estuviera de acuerdo necesariamente en el 100% de los firmados, pero se satisfizo la mayor demanda de la población. En este pacto nadie está contento, porque inclusive si uno mira las fílmicas del día del pacto, ahí no hay rostro de alegría ni de satisfacción. Más bien cuando el presidente se dirige y habla del pacto, lo que uno le nota en su rostro es una insatisfacción, es una incomodidad el habla que no está satisfecho. Y fíjense que solamente los comunicados de presa que han salido en los medios de comunicación han sido del sector empresarial. Nadie más se ha pronunciado favorable al pacto. Ni siquiera el sector sindical que firmó ha emitido ningún comentario. Y un dato importante que es bueno resaltar. Quienes han firmado este acuerdo, son los mismos sectores que lo iban a firmar hace dos años, con excepción del sector social, que dijo que no firmaba y fue coherente. Y lo que cambió fue que el gobierno antes estaba en manos del PDD, ahora está en manos del PRM, y el PRM antes había opuesto y ahora firmó. Entonces, quien ha cambiado de posición es el PRM. Y es curioso y simpático, porque el pacto firmado, el acuerdo firmado, es exactamente el mismo acuerdo que se iba a firmar en el 2019 y que el PRM objetó. A ese acuerdo no se le quitó, no se le puso ni una coma, ni un punto, ni un acento, ni se le hicieron correcciones de ortografía, nada, es exactamente el mismo pacto. Y encima de eso, el pacto tiene unos cuadros que era el compromiso que asumía el gobierno en ese entonces para supuestamente las reducciones de la pérdida y las reducciones de los gastos corrientes de la distribuidora. Y ese cuadro va del 2016 al 2022. Y en cambio, tenemos que el pacto que se firma ahora, el acuerdo que se firma, es del 2021 al 2030 y mantiene exactamente los mismos cuadros de reducción de pérdidas y de reducción de gastos a que se había complementado el gobierno pasado. O sea, ni siquiera tuvieron la delicadeza de eliminar y sacar de eso y actualizarlo. Pero más peor aún, entre las 10 puntos que exigió el PRM en el 2019 para no firmar el pacto, uno de ellos decía que ellos exigían que hubiera una venduría social donde estuviera representado la oposición. Claro, en esa época yo era en oposición. Pero ¿qué firman ahora? O la venduría social, usted sabe cómo está compuesta. Según lo que se firmó en el pacto, tres representantes del gobierno, dos representantes del sector empresarial, un representante del sector laboral y un representante del sector social. O sea, que el gobierno, que es el mayor compromisario del pacto en términos de responsabilidades que tiene que asumir, tiene tres, tiene la mayoría de representantes en términos individuales. O sea, ¿usted me va a decir a mí que el gobierno se va a autogestionar, se va a autauditar, se va a autocontrolar? No, no, eso no es cierto. ¿Cuál de los puntos del pacto, entiende usted, del pacto tal cual se firmó naturalmente, entiende usted que impacta, digamos que de manera especialmente negativa, por lo cual los sectores sociales se habrían negado a firmar en otra ocasión, que no aplica para esta porque ni siquiera fueron convocados? El problema no es tanto quizá entrar en el detalle de lo que se firmó, si no es que se ha violado un procedimiento que fue acordado en el seno del CES, de cómo era que se iba a llegar a los consensos. O sea, en el caso del pacto educativo se cumplió con lo que se había acordado en el CES, ahora no. Porque de las cosas que se plantearon decían que no había, que hasta que todo no estuviera consensado no había nada acordado. Entonces, realmente, el punto es que habían disensos y lo que llama la atención es que eso que el gobierno dice ahora, que la discusión va a seguir luego de esta firma para tratar de llegar a un acuerdo con los disensos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál era la prisa de firmar ahora? ¿Cuál es la diferencia de haber firmado dentro de un mes, dentro de 45 días, y que haber firmado ahora? ¿En qué cambia eso el panorama? Si el gobierno tenía interés en resolver los disensos, ¿tiene seis meses en el gobierno? ¿Por qué no convocó esos seis meses a los actores que se pasaron dos años en el CES discutiendo los temas del pacto eléctrico para llegar a acuerdo en los disensos, por lo menos, perdón, para resolver la mayoría de los disensos que ahí estaban planteados. No lo hizo. Entonces lo va a hacer ahora. ¿Cuál es la situación? Señor Castellano. Que algo que es notorio es que el presidente, en su rendición de cuentas del 27 de febrero, no menciona el pacto ni siquiera como un hecho ocurrido. Cuando había sucedido dos o tres días antes, y se suponía que esto debería ser una bandera del gobierno para enalbolarla como un logro que logró concitar el apoyo, pero no concitó el apoyo de nadie, sino el mismo apoyo que tenía hace tres años cuando el PRM en oposición se negó a firmarlo. Señor Castellano, si podría alejarse un poquito de la cámara para que no se mueva cuando usted hable, así tengamos una imagen estable. Se lo agradeceríamos muchísimo. ¿A qué atribuye usted entonces lo que denomina como una prisa por parte del gobierno en firmar un pacto eléctrico que no necesariamente estaba terminado a su juicio? Bueno, aquí yo entraría en el campo especulativo, pero dentro del campo especulativo todo cabe, todo vale. Por ejemplo, posiblemente, como en estos seis meses de gobierno el sector eléctrico no exige nada que presentara a la sociedad como iniciativa que esté en marcha, porque todo lo que tienen son anuncios y promesas, y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer auditoría, pero las auditorías no terminan de convocar las licitaciones, vamos a hacer las licitaciones para comprar nueva energía, todavía no sale la famosa licitación, que por cierto, esa licitación de nueva contratación de energía de 800 megavatios, fue iniciada y fue convocada en el gobierno pasado, en febrero o marzo, antes de las elecciones y antes de la pandemia, y al día siguiente de que la sede publicó la convocatoria, la retiró porque entendió que se estaba en medio de un proceso electoral, y no era posible introducir eso, y la retiraron. En ese momento, la recomendación cojetaba que se estuvieran licitando 500 megavatios, decían que era mucha potencia, que entendían que la mesa debía licitarse, entonces, ahora, van a licitar exactamente los mismos cantos que han formulado una crítica menor. Esa licitación, que tenía ya todos sus esquemas de documentación lista para ser puesta en marcha, pudieron haberla hecho al día siguiente en la toma de posesión, y han buscado seis meses y todavía no termina de salir. ¿Cuáles son las implicaciones de ese retraso de seis meses injustificable, indefendible? Que una generación que pudo entrar en el periodo de gobierno de este gobierno, o sea, en estos cuatro años, posiblemente ya no tenga tiempo para entrar. Ahora es que va a iniciar la licitación, no sabemos cuándo, el proceso de la licitación, el proceso de la evaluación, la firma de contrato, las impugnaciones que pueda conseguir la licitación. Luego, quien gana la licitación tiene que salir a los mercados a hacer el cierre financiero. Y ese es un proceso que, en su conjunto, una vez inicie, y en este caso no ha iniciado, lo mínimo que toma son tres años. Entonces, la dilación en la toma de decisiones, fíjense las consecuencias que tienen. Entonces, ese es el gran problema. Que criticaron una cosa en el pasado, y ahora, pues al final, se va un poquito el audio. Se nos pierde el audio, y además estamos ya en el límite del programa. No sé si él nos está oyendo, pero Bernardo, te agradecemos muchísimo tu buena disposición, como siempre, para participar en este programa. Bueno, muchas gracias. Ahora, vamos entonces a escuchar las orientaciones del doctor Luis Berchés, psicólogo clínico. No, recuerde, Acerca de la ansiedad social. Recuerde que antes de eso, Ah, que él tiene algo todavía. Exacto, tenemos un poquito más de información, y luego pasamos con las causas. Rapidísimamente lo voy a hacer, mañana le damos más datos. Ustedes saben que el pasado viernes dijimos, que es un dato importante para la gente, que las ARS habían decidido no financiar más, no pagar, porque no son ellos que lo financian, el copago para los enfermos de COVID-19. Eso es, 20% que se paga en camas de hospitalización, y cuando hay más de un millón de pesos en cuidados intensivos, lo que significa muchísimo dinero para la gente enferma. Entonces, después de esa denuncia, el pasado viernes, mediante un comunicado que he remitido a nuestra productora, mediante un comunicado, las ARS comunican, dicen que ya van a pagar el 100% en gastos de hospitalización, y en cuidados intensivos de los pacientes de COVID. Dicen que se reunieron con el gobierno, con las autoridades, y que se había resuelto el problema. No sabemos de dónde sale el dinero, eso le preguntábamos a Paliza, pero sí quería decir rápidamente cuál es la situación actual, en términos de cifras. Le doy cifras de inmediato. Para que tengan una idea, las ARS ganaron en el año 2019, 1,300 millones, ese fue el estimado de las ganancias que comunicaron. En el año 2020, eso subió significativamente, hasta llegar a 5,013 millones de pesos, es decir, que la pandemia les favoreció, porque mucha gente dejó de usar los servicios de salud. Aumentaron sus ganancias, pero estaba contemplado que la diferencia, la pagana del Estado, tomando el dinero de riesgos laborales, de idopril, 2,000 millones de pesos que se gastaron. Como ese dinero se gastó, la estadística en este momento es la siguiente, a las ARS, el gobierno dominicano les da deuda, 5,919 millones de pesos distribuidos, de la manera siguiente, se les debe 4,819 millones, solo en pruebas de PCR, se debe la suma de 445 millones, para la diferencia del costo, en cuidados intensivos, y 655 millones, por concepto de equipos de protección personal. Tenemos que hablar de esto luego, porque, por ejemplo, en las pruebas PCR, no se ha vuelto a hacer una revisión del costo original, cuando comenzó esta pandemia, me ha pasado un año, hoy se cumple el año, debió revisarse el costo al que se paga cada prueba PCR, hay personas en la seguridad social, que se han hecho hasta 20 pruebas, porque no hay límites, porque lo paga el pueblo, para todo existe límites, para eso no, pero esos son temas que conversaremos mañana, más ampliamente, porque no tenemos más tiempo, y que tal como decía Uchilora, tenemos la cápsula de Luis Berges, ah, no tenemos cápsula, cierto, porque se fue el tiempo. No, es que ya no cabe, se nos queda para mañana. Eso se nos queda también, amigos, gracias por su compañía, y la próxima cita es pronto, mañana a las 6 de la mañana, los esperamos. la próxima cita es pronto, ah, ¡ mah, 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 chrono, nighttime SCP-3222 m2, churps, y también le coargebenarea. socializaroriginal资仔, Gracias.